Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar, para mí. Imposible hacer oído sordo a ese peculiar y muy característico runteo de guitarra. Haciéndolo prácticamente su marca registrada. 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 Es que si nos damos cuenta, esa melodía, sumado a ese ritmo tropical, es lo que nos pone a bailar. Y al momento que termina, es como si nos dejaran con la miel en los labios. Con ese néctar que nos pone a cantar a voz en cuello. Mujer, ¿por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida. No piensas de esa manera, pues vives equivocada. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú no eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Me encanta que canten mis temas, he visto a mucha gente llorar por mis temas, de verdad, y eso me emociona. ¿Qué opinas de la muerte? Bueno, yo creo que la muerte nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento. El destino está hecho, creo que ya está escrito, cuando me toca a ti, cuando me toca a mí, y bueno, y a todos, ¿no? El accidente que ocurre sobre la autopista, en diagonal, comienza a desviarse el auto, descontrolado, rompiendo el guardarrails. Vean ustedes, ya haciendo fuego este vehículo, que rompe una pared y cae directamente sobre una cancha de padres. Inevitable también es borrarnos de la mente aquel trágico día en el que la cumbia y sus fieles seguidores nos vestimos de luto. Es el más fatídico accidente registrado en una autopista porteña. Murieron 13 personas. Néctar era un grupo musical conformado aquí en nuestro país, en la Argentina, hace 12 años. Y que en unas semanas se cumplirán 10 años, la partida de Johnny Orozco y toda la orquesta de Néctar. ¡Aquí está el grupo! Esas imágenes son las del último concierto, que fue en el Mágico Boliviano, el sábado 12 de mayo. Sonriendo, contentos, bailando, acabaron ese efervescente y vibrante concierto. Anticipándose, aparentemente al destino. Johnny y su hijo menor, Piero, que tenía 6 años, parece que algo incluían. Y mi hermano baja y le dice, mamá, la profesora me ha preguntado que el David, si el David era mi papá. Ay, ¿tú qué le has dicho, hijito? No, mamá, que sí. Y mi mamá es una persona, pucha, súper callada. ¿Cómo le vas a decir eso, hijo? Pues se avergonzó ante mi hermano y ante mí. Ahora mi papá va a seguir trabajando y no te preocupes, el día del padre yo voy a venir. El día del padre yo voy a ser el papá más lindo acá de todo el colegio, el papá más joven. Y por cosas del destino, como tú dices, ahora lo voy a asumir para siempre, ¿no? Para mí, cosita linda, es el que es por estar. ¡Yeah! ¡Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán, aquellos labios rojos que yo visé, hoy por mi nombre preguntarán, aquella muchachita recordarla, siente un dolor, por su amor. Han pasado 10 años en que un día de la madre tuvo un sabor amargo, donde argentinos y peruanos sentíamos el gran dolor. No me olvidarás, no me olvidarás, quien se cariñizó. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás. La muerte de los integrantes del grupo Néctar causó conmoción en Perú por tratarse de la banda de cumbia más famosa de ese país. Fueron otras las hipótesis que salieron del círculo íntimo de los músicos en las últimas horas. Por siempre y para siempre, los reyes de la cumbia, Néctar. Hoy, a una década en la que ya no están con nosotros, podemos decir que el legado continúa y la batita la sigue llevando de ellos. ¡Aplausos! 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 ¿Qué más te gusta? ¡Todo, todo! ¡Aplausos! ¡Que riseamos! Cautivando al público colombiano Boliviano Argentinos y más lugares Néctar sigue creciendo El último beso Hola señor, usted, mujeres mayores, jovencitas, todos Los siguen Hace cariño al pueblo Bueno, uno como artista es gratificante Y si uno como artista está donde está, es por ellos Es por ellos, todo lo que vamos a ir Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Johnny Orozco Vocalista y director del grupo Néctar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Y como Davis nos tiene acostumbrados A hacer algo grande Me imagino que este año será Para verlo en pantalla grande La última noche estaré contigo Quisiera el final Pero si prometes que vas a engañar Te perdonaré Eso que son los argentinos Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Aquí viene el cielo Néctano se irá haciendo cantar y bailar Con cariño Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Seguiré luchando Para demostrarte Que me estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como mi adorismo Cuando me dijiste